Con el objetivo de reducir hechos de delincuencia e inseguridad en Ocaña, la Policía Nacional realizó acciones preventivas en el mercado público y sectores concurridos de la ciudad, protegiendo así comerciantes y población en general que se sienten intimidados por los delincuentes. Continuamos con una fuerte labor preventiva y disuasiva frente a sectores de altos flujos poblacionales donde ocurren delitos como el hurto, especialmente las zonas comerciales, tanto el mercado como la zona comercial de Santa Clara. Se han realizado todos estos procedimientos en materia preventiva con un apoyo significativo de personal que nos ha llegado en los últimos días para poder fortalecer la seguridad y la convivencia en el municipio. Frente a estos operativos, la comunidad le pide a la Policía Nacional que no se dejen de realizar, ya que la delincuencia e inseguridad en Ocaña es el pan de cada día y existe la necesidad de sentirse protegidos debido a estos hechos que intranquilizan a la población ocañera.